¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo en este jueves 28 de junio de 2018. Estamos aquí en esta emisión multimedia, multiplataforma, democrática y representativa de los ideales de nuestra marca de ESPN Radio Fórmula. Alejandro de la Rosa, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes allá en México. Ciro, pues ya están los 16 equipos que van a jugar a partir del sábado, octavos de final, con una llave del lado izquierdo mucho más complicada. El camino será con mayores obstáculos que el del lado derecho. Ya lo estaremos platicando, Bélgica e Inglaterra que ya estaban adentro. Bélgica se queda con el ideato del grupo e Inglaterra va segunda para enfrentar a Colombia. Ciro Procuna, buenas noches. Aquí está la gráfica del primer partido de la siguiente fase del campeonato mundial. Sí, coincide que de este lado del bracket tienes a Messi, Cristiano y Neymar. Ciertamente una selección de Argentina muy emproblemada. También tienes a Antoine Griezmann, ciertamente, que es el subcampeón de Europa. Y al Chucky Lozano. Una selección belga llena de figuras. Sí, está pesado ese lado del bracket. El otro sector te incluye el duelo entre rusos y españoles. España sí compone sus detalles. Se convertirá, evidentemente, en el más pesado. Croacia, que ha tenido una gran Copa del Mundo, que se va a enfrentar a Dinamarca. De ahí saldría el rival, eventualmente, de la selección de España. Suiza-Suecia, ahí pudo estar la selección de México, pudo haber estado. Y Colombia contra Inglaterra, un juego que no tiene desperdicio. Ahora sí, viendo a los ingleses con todas sus piezas ante un equipo colombiano que hoy sacó adelante su resultado, aún sin tener al lesionado James Rodríguez. Siento que no se acaba de entender muy bien la redacción de Javier Hernández en su cuenta de Instagram, que es uno de los temas que vamos a tocar en este programa, con respecto a lo que ocurrió ante una Suecia superior, que fue mejor futbolísticamente, que tuvo más presencia física, que tuvo más presencia de ánimo. Y aquí está Alex Ciro, lo que comentaba Javier Hernández en esta cuenta de Instagram, en el texto que pone con respecto a la reflexión que hace Javier sobre el pase a la siguiente ronda del Campeonato Mundial. No pasamos gracias a Corea, clasificamos gracias a nuestro trabajo. No perdimos por... De hecho, clasificamos y ganamos conciencia porque tuvimos un gran rival y mentalmente vimos dónde mejorar. Queda claro que tenemos todo para ganar, seguimos trabajando sobre todo en lo mental y emocional. Disfrutemos la clasificación y aprendamos de los errores. Apóyanos, aunque no nos vaya como tú quisieras. El mensaje de Javier Hernández. Un poco confusa la idea sobre lo que quiere expresar Javier Hernández. El punto es que creo que lo que están buscando los seleccionados es que no se le den las gracias de manera tan efusiva a Corea, sino que también se tome en cuenta el colchón de puntos que ganó el equipo mexicano en los dos primeros partidos. Seis unidades que le permiten, junto con la victoria coreana sobre Alemania, el avanzar a la siguiente ronda a pesar de la derrota ante el equipo de Suecia que hizo ver francamente mal al equipo mexicano. Bueno, concedido, concedido, pero si no es por lo que hace Corea en ese último partido, México habría sido eliminado. Entonces, las cosas como son y nada más. Y si... De regreso en esta noche de jueves, aquí en ESPN Radio Fórmula, desde Moscú, el humor y el ingenio mexicanos han cambiado el águila y la serpiente del centro de la bandera mexicana por el yin yang de la de Corea. Parte de todo lo que rodea en cuanto a memes, la victoria del equipo coreano, combinada con la derrota del equipo mexicano. Y esto viene a colación porque Rafael Márquez dice que únicamente los mediocres van a decir que la selección mexicana calificó de milagro a la siguiente ronda. Yo diría, Alex Ciro, que no necesariamente de milagro porque no hay que olvidar que México ganó sus dos primeros partidos, que tuvo seis puntos que le sirvieron a la mera hora para poder avanzar a la siguiente ronda. Pero, en cierta forma, tampoco se puede negar que la victoria coreana sobre Alemania ha favorecido al equipo mexicano para avanzar al cuarto partido que será el próximo lunes en Samara contra el duro y poderoso equipo de Brasil. El mexicano se engancha muy fácil. Hoy creo que todas las energías y cada minuto del trabajo a partir de acá tiene que estar enfocado en Brasil. En cómo le gano, cómo le hago daño, cómo juega, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, hacia dónde va a salir Coutinho, hacia dónde y cómo va a salir Neymar, si juega o no juega Marcelo. Y no estar peleando y cruzando mensajes con la afición, con medios. A ver, la afición, así como los seleccionados lo dijeron al arranque que iban a disfrutar el Mundial, el aficionado mexicano disfruta el Mundial. Y gozó contra Alemania, y gozó contra Corea, y sufrió contra Suecia, y después le ha parecido muy gracioso y muy divertido darle las gracias a Corea, ir a la embajada de Corea. ¿Qué tiene de malo? También el aficionado está en su derecho de divertirse y disfrutar como para que se trencen en una polémica barata ahora que no lleva a nada. No perdimos por... No lo sé, pero ya el hecho de que los propios jugadores estén defendiendo el punto quiere decir que algo no les terminó por convencer. Y sí, hay fotografías de Uguayala y de varios más que cuando acaba el partido contra Suecia, volteaban a la tribuna, se volteaban a ver pensando y esperando el resultado de Corea. Ahora, sí hubo un empujón de Corea, por más que lo quieran negar. Ahora, los otros dos resultados ante Corea y ante Alemania fueron muy buenos. Ahora, la clasificación se logra de manera legítima, deportiva, no hay nada que restarle en ese sentido al equipo mexicano. Inclusive se logra con más puntos que otros equipos, como por ejemplo Argentina, que lo hace ¿qué? Con cuatro puntos y también dando pena en algunos episodios. ¿Qué es lo que queda? Pues sí queda el sabor de la última derrota, que fue por tres goles a cero, que pudo ser inclusive peor. Yo sí encuentro aquí un común denominador que se ha presentado muchas otras veces a lo largo de este proceso y de otros en selección nacional. Y me acuerdo de lo que dijo Jonathan Dos Santos después de la victoria contra Alemania. Ni me acuerdo las palabras que dijo, pero buscó sus palabras más... Ah, ya, 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 ya. Que nada más quiere... Que por fregar a Osorio. Solamente quieren estar chiflando. Sí, traemos un léxico precioso en selección. No, 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 pero sí creo que tienen un común denominador y creo que no se sabe soportar la crítica, cierta crítica. Yo sé que hay de todos. Hay crítica malintencionada, hay crítica positiva, pero sí creo que no se sabe distinguir entre una y otra. Y ahora lo veo aflorar cuando se tocó un fondo muy importante en esta Copa del Mundo en cuanto a rendimiento y viene un partido contra la selección de Brasil. Pero sí encuentro eso como un sentir que sale a flote de parte de la selección y coincido. Lo que tienen que hacer es blindarse, para eso son muy buenos, ¿no? Para cerrar filas, bueno, adelante. Cerrar filas, mejorar todo lo que hay que corregir desde el punto de vista futbolístico que dejó una lista larga el partido contra Suecia y enfrentar con su mejor versión el partido contra Brasil. Solamente por si se les ha olvidado o por si no lo saben, la prensa no está para porras. La prensa no está para hacer soñar. Está para informar y para opinar. Exactamente, está para informar. Nada, nada más. Y me duele mucho que si el lunes México llega a tener una jornada histórica contra Brasil, el entorno de selección mexicana vayan a echar en cara la victoria. Ahí está, algo histórico para los que no crean. En lugar de disfrutar y dejar al público disfrutar. Nosotros no estamos para hacer soñar a nadie y decir, sí, imaginemos cosas. Nosotros vamos a informar, como informamos que fue histórico lo de Alemania, que fue bueno a secas contra Corea y que fue exhibido contra Suecia y que tendrá que mejorar para que Brasil no le pase por encima. Nada más. No hemos ni echado porras, ni hemos dicho, no sirven para nada. Bueno, no sé si lo sepan los jugadores que, ¿para qué está la prensa? Exacto, me queda la impresión de que le prestan demasiada importancia a las redes sociales, de que están todo el día metidos en ellas y que les calientan la cabeza y finalmente reaccionan como reaccionan con estos textos un tanto agresivos. Cierto. Fuera de lugar, utilizando un lenguaje de confrontación en un momento dado porque... No tenían para qué, además. No había sentido para hacerlo, de acuerdo. ¿En España traen el mismo asunto? Sí, sí. En España traen el mismo asunto. Lo decía Carvajal el día de hoy. Lo decía Carvajal, lo dijo ya Guaspas hace algunos días, lo han comentado varios jugadores de la selección de España, lo dijo Andrés Iniesta. Iniesta también lo comentó, sí, es verdad. Entonces, es un mismo rollo que traen, imagínate, en la selección de España. Exacto. Será que venimos de donde mismo, ¿no? Sí, con Sergio y con Mario. Yo nada más agregaría que no es que se haya perdido por tontos, pero sí se perdió por incapaces, por inferiores a los suecos el día de ayer. De tal manera que no tiene sentido este tipo de comunicación que solamente enrarece el ambiente cuando hay que pensar en el equipo de Brasil para el próximo lunes. Vamos a ir con Mario y con Sergio. Mario, adelante Sergio, buenas noches. Sí, Beto, gusto en saludarte a ti y a todos desde Caterimburgo, efectivamente todavía, Mario, donde ya hay muy pocos mexicanos, algunos pues todavía, evidentemente buscando salir de esta ciudad, quizá trasladarse a México, quizá otros a Moscú, a Samara, pero México ya entrenó en Novo Gorsk. Mario, un entrenamiento regenerativo, ligero, muy necesario, ¿no? Regenerativo, ligero, y el complemento de los porteros y los jugadores que no han tenido actividad, por supuesto. Sí, un trabajo en campo, un trabajo en gimnasio también. Y la noticia, Beto, me parece que este viernes México entrenará por la mañana y por la tarde romperán filas, romperán concentración por primera vez en la Copa del Mundo y por segunda vez desde que se concentraron en el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México a mediados de mayo. Importante, Mario, necesario, ¿no? Les viene muy bien, les viene muy bien, hice con su familia, hice a conocer esta fantástica ciudad. Caray, les viene sensacional distraerse y salirse un poquito de toda esta tensión porque están a punto de lograr algo muy, muy importante enfrentar a Brasil. Sí, es una oportunidad histórica, Beto, que ya seguiremos platicando el fin de semana que México viajará a Samara para reconocer la cancha y dar conferencia el domingo y el lunes enfrentar a Brasil por el pase al famosísimo quinto partido. El tiempo libre puede servir para distraerse un poco aunque sin perder desde luego la concentración con respecto a un partido que va a ser muy complicado contra el equipo de Brasil. En la medida en que la selección mexicana se parezca más a la del día 17 de junio contra Alemania el equipo nacional tendrá posibilidades de competirle a Brasil y por qué no pensarlo de ganarle al equipo brasileño. Vamos a ver si juega Marcelo, vamos a ver si se topa por ahí con la Jun en un momento dado en el partido del próximo lunes. Será una pieza fundamental en caso de jugar Marcelo por la dinámica que tiene, por su capacidad para defender, por su capacidad para atacar. Un jugador súper completo que representa mucho y por hoy Ciro Alex para el equipo de Brasil. Sí, creo que ahí es donde se establece la principal diferencia de uno a otro de Marcelo a Felipe Luis, lo que te aporta uno agregándose cuando pisa los tres cuartos de cancha para adelante es espectacular lo que te puede dar Marcelo, ya se informaba hoy que no es de la gravedad que se temió esta lesión que le obligó a retirarse apenas al minuto 10, pero Brasil tiene grandes jugadores en cada línea, un Filipe Coutinho que empezó y continuó muy conectado la etapa de grupos un Neymar que poco a poco se va viendo mejor que viene a dar un excelente primer tiempo contra la selección de Serbia tienen un buen eje de ataque en la persona de Gabriel Jesús y lo que más me gusta de este equipo de Brasil es que tiene relevos como pocos otros equipos en esta competencia por eso es que son los máximos candidatos a ganarla cuando vas a enfrentar a un rival de estos si se te presenta una oportunidad tienes que capitalizarla y tienes que acercarte a tu mejor versión esa del 17 de junio. Sé muy bien que Juan Carlos Osorio desde diciembre está estudiando a Corea a Alemania a Suecia a Brasil a Suiza a Serbia tiene incluso hasta Costa Rica que esa la conocía un poco mejor desde las eliminatorias vaya cubrió todos los panoramas y creo que Brasil lo tiene muy bien visto veremos no nada más que tal la estrategia después cómo ejecutan los futbolistas en cancha y si se atreve a realmente imponer lo que él imaginó trabajó y analizó porque ya vimos en este último contra Suecia que él mismo lo aceptó al final tal vez me traicioné y terminó saliendo mal por ese feeling de darle continuidad a un grupo que se había enrachado que tenía ritmo que ya había sacado dos victorias les quiso dar las llaves les quiso dar el control y al final lo tiene que retomar una vez más Osorio y Barrondo trabajar mucho la parte emocional la parte mental para ver si México puede dar ese paso ni más ni menos que contra la gran favorita y el máximo ganador esa parte mental es donde creo que hay una gran área de oportunidad para este equipo mexicano y todo se remite al equilibrio uno de los grandes principios que ha trabajado Ibarondo y Osorio con este equipo es no engrandecer los triunfos más de la cuenta ni sufrir las derrotas más de la cuenta sino mantener una proporción justa equilibrada aprender lo mejor de cada uno de los dos mundos porque en ese vaivén emocional que ha estado la selección mexicana no solo en esta competencia normalmente tiende a irse con mucha facilidad a los extremos Ahora bien siempre que se habla de este tipo de partidos contra potencias viene un tema que está un poco sobado pero que tiene lógica y que tiene realidad y es el hecho de que el equipo mexicano suele crecerse cuando enfrenta potencias baja su nivel contra equipos que supuestamente son inferiores pero aumenta ostensiblemente su nivel cuando se enfrenta potencias vamos a ver si esta tónica se mantiene el próximo lunes contra un equipo como el brasileño al que va a enfrentar la selección mexicana por quinta vez en un campeonato mundial Yo agregaría esto que en esta instancia de octavos de final si sube su nivel para hacer partido pero no se ha podido ganar porque pasó con Argentina dos veces consecutivas porque se le hizo partido hace 20 años en Francia en 98 a la selección de Alemania pero se perdió porque se le hizo partido a Holanda se la tuvo en un puño y no se le pudo ganar o sea si se eleva el nivel cuando es un partido de eliminación directa para hacer partido pero no se ha podido liquidar esa ha sido la gran diferencia y muy importante también lo que señala Alex con respecto a no perdonar a saber rematar porque puede haber oportunidades que no regresan en un partido y que pueden presentarse una sola vez contra un equipo como el brasileño y habrá que entender una canción muy rítmica y discotequera del año 1977 de aquella famosa película de fiebre de sábado por la noche creo que el chaval no había nacido todavía en que naciste mi querido Chavea chaval de Orizaba 82 82 tenía 5 años yo ¿qué año dijiste? 77 77 yo tenía 4 años tú tenías 4 yo tenía 12 cuando John Travolta irrumpía como Tony Manero en la pantalla en esa película emblemática de esa década de los años 70 y los hermanos Giv claro como bien recuerda Vichenso Navarro con el falsete característico de los Bee Gees vamos a ir con John y con Jared adelante John gusto en saludarte falsete yo diría saludos mi Beto como lo tienen trabajando a Beto ¿ah sí? a Amy ¿a qué venimos? a chambear ah bueno pues ni modo Beto eh no come rico pero a él sí hay que cuidarlo un poquito más sí sí ya se ve cascadón pero bueno hablando del partido contra Brasil tú me dices que le acomoda la selección mexicana enfrentar a Brasil ¿por qué Jared? porque es un equipo que está pensado solamente en atacar defender muy pocas veces lo hace porque la mayoría de los equipos se defienden ante una selección como Brasil tiene laterales que van demasiado vamos a ver si se alcanza a recuperar Marcelo y si Marcelo se alcanza a recuperar pues es una espalda que normalmente siempre deja descubierta y que creo yo y siento que puede ser un partido más o menos del estilo del primero que jugó esta selección en esta Copa del Mundo contra Alemania buscando en las espaldas cuando cuando el equipo recupera el balón la transición rápida hacia hacia el ataque ¿crees que ponga a la Jun a corretear así como Spiri González a Neymar? es que no tiene alguien más más rápido por un costado sacar a eso es una opción ¿Salcedo en lugar de Moreno? no Ayala pero bueno Ayala pero Salcedo si era el marcador por izquierda y Ayala por derecha así es con la Jun y sigue Gallardo por izquierda y repetir arriba pues sí veremos a ver que lo que que pasa en lugar si está entrando o si está saliendo Moreno pues por ahí a lo mejor puede ser una gran oportunidad para para Tecate ¿te gusta Marco Fabián de cambio? o abrir a Vela y poner a Marco Fabián en el lugar de de Vela bueno este viernes hay muchas opciones este viernes México entrena por la mañana conferencia de prensa les van a dar entre comillas un día libre donde seguramente irán en grupo al centro de Moscú poder ver a los familiares y lo importante que es recargar pilas si así es conocer un poquito la ciudad ver el ambiente de esta fiesta mundialista y esparcir un poquito la mente pues ahí estaremos en el entrenamiento de la selección mexicana Beto un fuerte abrazo compañeros de ESPN Radio Fórmula en la cobertura especial aquí con la selección mexicana está gracias John el Uruguay no tienes nada que decir después de todo lo que te atendió este tipo que arreglada me dio el trotamundo desde la información deportiva ya me lo encontraré al canijo Uruguay a usted de cuenta Portugal está el Francia Argentina también está el España Rusia pero consideran Ciro Alex que en medio de esos partidos que me parecen parejos que tan parejo está el de Brasil contra México del próximo lunes yo pondría varios antes que el de México Brasil en cuanto a parejos a disputados si pondría varios me parece que el juego entre Colombia e Inglaterra puede entregarnos una serie pareja si está James Rodríguez para poder jugar ese partido encuentro también con cierta paridad el Uruguay contra Portugal aunque por Portugal sigo esperando algunos otros jugadores que se pongan las pilas y el Suecia contra Suiza también creo que puede ser muy equilibrado vaya si hablamos de de fuerzas semejantes de paridad si lo encuentro más equilibrado en otras dos o tres series o sea favorito el equipo de Brasil en el caso de la confrontación contra quien no sería favorito Brasil díganme contra quien no sería o sea va a ser favorito contra Bélgica si va a ser favorito contra quien te gusta contra Argentina misma cambia el porcentaje por un escaso margen pero casi contra yo te diría que contra cualquier otro de los 15 equipos que están en esta ronda de octavos de final Brasil sería favorito o díganme otro que no lo sea no no en cualquier partido sería a lo mejor contra Francia contra Bélgica con 55 58 60% México a lo mejor es 70-30 así es crece ese favoritismo de Brasil además desde que entramos al mundial por la eliminatoria que hizo por las individualidades por el colectivo por lo que ha hecho Tite en los últimos años por la sed de revancha que tienen de la imagen que dejaron en semifinales en su mundial hace 4 años pues Brasil evidentemente para todos era el favorito yo antes de meternos a todas las series dejo nada más dos puntitos el VAR lo que ha funcionado hoy a Colombia lo hubiera eliminado y a muchos otros equipos a lo mejor les hubiera cambiado el orden a España hubiera sido muy España no sería primera no tendría la llave accesible que tiene hoy casi que para llegar a la semifinal contra Inglaterra así que el VAR si cambió ajustó muchas cosas lo hace más justo bienvenido y no tardaron tanto bastante correcto así que bueno para la gente que pensaba y que reclamaba que no me parece que en este mundial nos ha nos ha dado una prueba y ahora que los juegos van a contar más porque ya va una eliminación de por medio en todos los que vengan por delante pues no podemos olvidar lo de Pitana porque con todo Ivar no marcó la de Hernández y otros también se han equivocado aún con esa herramienta entonces hay árbitros que si se lo siguen pasando por el arco del triunfo dicen por ahí porque en este caso Pitana pues dime que fue lo que vio como para no marcar ese penal afortunadamente para nosotros en ese momento Pitana que por cierto amonesta excesivamente a Gallardo no marca un penal claro de Javier Hernández y me parece que marca un penal que para mi gusto creo que diferimos pero para mi gusto no es falta por parte de Moreno el punto es que el VAR ha sido importante ha sido positivo ha sacado de aprietos a los árbitros en este torneo ahora bien yo tengo muy presente la película de la final del fútbol de los Juegos Olímpicos de Londres con el equipo mexicano que gana legítimamente a Brasil recuerdo muy bien como se nulificó a Neymar como logró la defensa mexicana neutralizar a Neymar claro que Neymar es ahora una figura extraordinaria del mundo del fútbol pronto será el número uno cuando vayan declinando Ronaldo y Messi pero en qué medida dependerá Alex Ciro el poder desactivar a Neymar para que el equipo mexicano tenga posibilidad de ganar este partido es que puede no ser suficiente imaginemos esa situación ideal puede no ser suficiente porque otros jugadores también han sido decisivos para el equipo brasileño o sea la cuota futbolística no se pierde si cortas los circuitos de Neymar sumas mucho por supuesto pero tienes otros generadores de fútbol tienes otros grandes definidores tienen otras maneras también de ganar si Coutinho ha tenido un torneo de hecho creo que por encima de Neymar hasta ahora Coutinho el más valioso de Brasil Paulinho ya vimos como desprende aparece pisa el área no de ahora lo hizo en eliminatoria tiene muchísimo gol con Brasil mucho más que el que tiene con Barcelona y a pesar de eso en Barcelona también tiene gol Gabriel Jesús puede entrar Firmino los laterales van muy bien sobre todo si está Marcelo lo de Dani Alves sí muy difícil encontrarle un sustituto Felipe Luis bastante cumple por izquierda pero lo de Wagner por derecha era muy complicado suplir a un tipo como Dani Alves histórico en la selección brasileña México y no es un secreto tendrá que hacer un partido perfecto marcar muy bien cortar circuitos cerrar espacios y aprovechar las dos o tres que pueda generar si me dicen de la confederación es aquella del 99 la final de sub 17 la final de olímpicos esto es una copa del mundo en eliminatoria directa Brasil es muy bravo Brasil es el histórico es el ganador por excelencia en este torneo por eso se vuelve muy complejo lo de lunes ahora invencible no es porque si no ya le hubiéramos dado la copa el 14 de junio que se inauguró este mundial tiene forma de ganarle lo tienes que hacer muy bien en ese aspecto yo lo perfilo de esta manera en este mismo mundial de fútbol Costa Rica le aguantó 90 minutos y medio 0 a 0 yo sé que con un planteamiento cediendo iniciativa atrincherados y tratando de ser veloces en el contragolpe bueno a lo mejor por ahí hay una clave de lo que hay que hacer eso que también funcionó contra la selección de Alemania yo te diría que Serbia durante un lapso de 15 minutos vaya tampoco es mucho más que eso en el segundo tiempo tuvo 4 aproximaciones de cierta claridad ante la portería de Allison entonces esa rendija se va a abrir no por mucho tiempo tienes que aprovecharla para capitalizar cuando te acerques cuando tengas medianamente alguna posibilidad de clarificar y de reflejarlo en el marco bueno Chile hace 4 años a Brasil en su mundial en octavos lo llevó a tiempo extra ahí una pelota al palo de Chile que bien pudo haber eliminado a Brasil y tuvo que ir hasta penal contra Chile una Chile que no fue la del 2015-16 donde ya había mejorado muchísimo en octavos así que bueno le puedes hacer partido tienen que estudiarlo muy bien y ejecutarlo mejor hoy por hoy Argentina depende más de Messi que Brasil de Neymar por lo que dice Ciro porque Neymar no es el único que puede en un momento dado desequilibrar para la causa amazónica en el partido contra el equipo de México antes de ir al corte no va a jugar Moreno que fue amonestado en el partido contra Suecia que tanto implica negativamente el hecho de que Moreno sucesor natural de Márquez no pueda jugar este partido crucial contra el equipo brasileño si vaya no tienes un central de perfil zurdo al no llevar a la NIS te quedas sin un reemplazo para un Héctor Moreno que por unas o por otras en esa ronda de octavos de final recordando lo que le pasó en Brasil contra Holanda donde se lesiona muy temprano pues ha podido estar en plenitud ahora es por una suspensión ya lo probó el técnico Osorio a Carlos Salcedo en esa posición de central por izquierda creo que funcionó creo que ofrece ciertas garantías Moreno te da salida marcación la puedes ganar con otros jugadores veremos porque si pierdes con un jugador de su calidad de hecho en los partidos de preparación probó a Salcedo ahí y el propio Osorio en conferencia dijo nos gustó Salcedo queríamos justamente por si llega a faltar Moreno recuerdan que estaba lesionado ver si cumplía ahí jugaba en Chivas lo hacía bastante bien creo que va a ser Salcedo veremos si Ayala o Edson como el otro central y Edson o la Jun de laterales tiene como corregir pero México insisto necesita mucho tema colectivo grupal de sacrificio voluntad más allá de quien está y la parte mental rehacerla antes de la forma en que se desdibujó el equipo mexicano ayer Salcedo me parece que también ha sido de los buenos jugadores que ha tenido México en este campeonato mundial vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula desde Moscú ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.